Muy buenos días a todas y a todos. Bienvenidos sean este espacio del Centro de Investigaciones Históricas de la Universidad de Puerto Rico, Recinto de Río Piedras, celebrando nuestro primer ciclo de charlas 2023, bajo el lema La Participación de la Mujer en la Construcción de la Historia de Puerto Rico durante el siglo XX. En la mañana de hoy contamos con la presencia de la distinguida doctora Teresa Tío Fernández, catedrática jubilada del Programa de Historia del Arte de la Facultad de Humanidades de la Universidad de Puerto Rico, Recinto de Río Piedras, quien nos ofrecerá su charla o conferencia titulada Irene Delano, el arte como compromiso. Antes de dar paso a los saludos formales, quiero indicar que todas aquellas personas que se encuentran a través del Zoom pueden realizar sus preguntas y comentarios a través del chat de la aplicación y al finalizar las recogeremos y las compartiremos con la doctora Tío Fernández. Igualmente podremos abrir los micrófonos para que conversen directamente con nuestra invitada. Todas aquellas personas que se encuentran en estos momentos viéndonos o escuchándonos a través de las redes sociales del Centro de Investigaciones Históricas o de otras organizaciones que se enlazan con nosotros, también podrán realizar sus preguntas y comentarios a través del chat del Facebook Live de las respectivas páginas en las que se encuentren enlazados. También serán recogidas y se las comunicaremos a la doctora Tío Fernández para que reaccione a esas preguntas. Sin más, quiero dejar con ustedes al doctor Marcial Ocasio Meléndez, director del Departamento de Historia y del Centro de Investigaciones Históricas en la sede de Puerto Rico, para un saludo de bienvenida. Doctor. Muchas gracias, Josué. Muy buenos días a todos. Buenos días a la querida Teresita Tío, que la conozco como Teresita, no te puedo decir Teresa. Y a todos los demás compañeros y colegas que están con nosotros en esta mañana. Muchas gracias por acompañarnos y en este ciclo nuevo de importancia enorme sobre la mujer y su rol en la historia de Puerto Rico, como lo ha hecho. Se nos quedaron unas cuantas, quisiéramos poder tener muchas más, ¿verdad? Pero han sido muy importantes en todos los aspectos de nuestra sociedad. Así que nada, disfrutemos de esta charla de la compañía de nuestra colega y querida amiga y que lo pasemos bien. Buenos días. Muchas gracias al doctor Marcial Ocasio, director del Departamento de Historia y del Centro de Investigaciones Históricas, por sus palabras de bienvenida. Ahora quiero dejar con ustedes a la compañera Magali Sintrón-Bolder, bibliotecaria del Centro de Investigaciones Históricas, para la presentación formal de nuestra invitada en la mañana de hoy, la doctora Teresa Tío Fernández. Magali. Buenos días. Hoy contamos con la participación de la doctora Teresa Tío Fernández, quien se doctoró en Filosofía y Letras de la Universidad de Valladolid con una tesis sobre la historia del cartel en Puerto Rico, publicada por la editora Pearson Educational de México, en 2001. Es miembro fundador de la Asociación Internacional de Críticos de Arte, Capítulo de Puerto Rico. Fue crítico de arte del periódico El Mundo, de 1983 al 88, en el que publicó más de 200 artículos y críticas de arte. Y también del periódico Primera Hora, de octubre de 1998 a mayo de 1999. Ha sido miembro de las juntas de directores de la Casa del Libro, la Liga de Arte de San Juan, el Museo de Artes y Tradiciones Populares de la Comisión para la Celebración, perdón, y de la Comisión para la Celebración del Quinto Centenario del Descortimiento de América y Puerto Rico, entre otras. Ha estado vinculada al Instituto de Cultura puertorriqueña y su obra de afirmación puertorriqueña y promoción cultural como coordinadora de exposiciones, además de tener a su cargo las colecciones del ICP de 1972 al 74, como directora de la revista Imagen y del Instituto de Cultura de 1979 al 80. También fue invitada como curadora para organizar las exposiciones homenaje en la Bienal Décima y Undécima, Carlos Raquel Rivera, La Periferia del Misterio, en 1993, y el Portafolios de la Gráfica Puerto Riqueña, 1995-96. Asimismo, fue curadora de la exposición Rafael Tufiño, Pintor del Pueblo, para el Museo de Arte de Puerto Rico, y la exposición José Alicea, Espejo de la Humanidad, que se exhibe actualmente en las salas del Museo de la Universidad de Puerto Rico y el Museo de las Américas en el Viejo San Juan, entre otros. Además, ha colaborado como asesora en varias comisiones del ICP, como la Comisión de Artes Plásticas de 1986 al 87 y de 1994 al 96, y la Junta Evaluadora de Propuestas, Oficina de Recursos Externos, Instituto de Cultura, 1986 al 87 y 1994 al 95, entre otros. En 2001, fue designada directora ejecutiva del Instituto de Cultura puertorriqueña, puesto que ocupó hasta 2005. Durante los cuatro años en que dirigió el ICP, dio nuevo impulso a la actividad cultural del país en todos los aspectos, desde lo popular hasta lo culto. Entre otros logros, podemos mencionar que reabrió cinco museos que fueron intervenidos para su restauración y para que contaran con una nueva museografía. Estableció la Galería Nacional, museo ubicado en el antiguo convento de los Dominicos y considerado el más representativo del arte puertorriqueño en el país, que lamentablemente se encuentra cerrado hace más de nueve años. Por otro lado, restauró varios teatros, como el Francisco Arrivi y el Victoria Espinosa, ambos en Santurce. Hizo posible la restauración del Archivo General de Puerto Rico. Durante su incumbencia, se publicaron importantes libros de poesía, teatro, cuento, crítica y arte, así como importantes grabaciones musicales. Se estableció la Biblioteca Nacional y el Instituto restauró su protagonismo y prestigio en la gestión cultural. Actualmente trabaja en varias investigaciones sobre arte y gráfica, dicta conferencias y colabora con museos y fundaciones afines a la difusión de nuestra cultura. En cuanto a la charla de hoy, la doctora Tío Fernández abordará la importancia de la figura de Irene Delano y su contribución al desarrollo de las artes del diseño en el libro, la ilustración y, sobre todo, insertar su visión educadora en el Puerto Rico de la década de 1940. Para Irene Delano, el arte es un instrumento para transformar vidas. Así lo comprobamos desde el primer momento, cuando dirige el taller gráfico de la Comisión de Parques y Recreo Público, que poco después se transforma en la División de Educación de la Comunidad o DIVEZCO. La ponente comentará sobre la situación económica, el nacimiento de instituciones culturales como la DIVEZCO, el Centro de Arte puertorriqueño, por sus siglas CAP, el Museo de Historia y Antropología y Arte de la Universidad de Puerto Rico, el Instituto de Cultura puertorriqueño y el surgimiento de las galerías de arte, entre otras. En ese contexto, hará un recorrido visual para conocer los carteles diseñados por Irene Delano, los libros y sus ilustraciones, y otros trabajos de gran calidad y cuidado en el diseño. Todo eso con la presencia y colaboración de su colega y marido, Jacques Delano. Ahora, dejo con ustedes a la autora Teresa Tío Fernández. Muy buenos días. Muchas gracias por esa presentación, pero sobre Alicea, las exposiciones de Alicea, las habíamos celebrado ya hace ya dos o tres años, pero sí estamos por reactivar la presentación de un documental que preparamos sobre la obra de Alicea y que próximamente les anunciaremos dónde podrán apreciarlo, esa filmación. Agradezco al Centro de Investigaciones Históricas la invitación y a su director Marcial Ocasio la invitación para participar en este día y sobre todo porque estamos recordando mujeres que han contribuido de manera particular, importante, al desarrollo de un país, al desarrollo de lo que nosotros más queremos, que es nuestro Puerto Rico. Voy a poner, compartir la pantalla, vamos a ver si me sale todo esto como debe ser. Conocer la obra de Irene Delano es adentrarse en el Puerto Rico de los años 50, que marcan el inicio de un nuevo país. Irene, junto a su esposo Jacques Delano, nacido con el nombre de Jacob Ovsharov, en un pequeño pueblo de Ucrania, en 1914, ambos fueron instrumentales en ese quehacer. Irene y Jacques, siempre juntos, trabajando, inventando, colaborando en proyectos que fomentaban la educación en la zona rural, que documentaron, que documentaron la vida de los campesinos, que hablaron con ellos, entraron en sus casas, donde vivieron la pobreza y la escasez de lo material y la abundancia y la riqueza de su espíritu. Están observando, en este momento, es una tarjeta de felicitaciones de cumpleaños, a la derecha, que tiene un uno grande, ¿verdad? Pues fíjense ustedes que se trata de un cartel, esto no es una tarjeta de felicitación común. Lo hicieron a nivel de cartel, que era el lenguaje que estaban empleando los artistas en ese momento. Entre otros, firma esta tarjeta, René Marquez, Larry Omar, que así era como se le conocía entonces. Aquí ven ustedes la firma en la parte inferior, Rafael Tufiño, etc. Y a la izquierda, otra especie de cartel, tarjeta postal, para la celebración del cumpleaños de Irene. Pues decíamos que lo que les enamoró de Puerto Rico, allá que a Irene, fue eso, fue la riqueza y la abundancia de lo espiritual. Y fue lo que determinó que decidieran hacer su vida aquí. Entonces, esos eran los americanos que optaron por hacer de Puerto Rico su nueva patria. Y nosotros los acogimos porque se hicieron nuestros y nos respetaron y nos entendieron. No les ofrecieron riquezas ni privilegios ni ley 22 para que se quedaran en Puerto Rico. Lo hicieron porque, como dice Jack en su libro Puerto Rico mío, y cito, lo que más nos impresionó fue la dignidad, la hospitalidad, la gentileza, la paciencia, el espíritu indomable y el inextinguible sentido de humor de la gente ante la adversidad más espantosa. He titulado la charla Irene Delano, el arte como compromiso, porque para Irene Delano, el arte alcanza su mayor trascendencia cuando responde a las necesidades humanas, cuando busca transformar vidas. Así es como tenía sentido. Para Irene, el arte es un instrumento, una forma de decir y de vincularse con la sociedad y de reflejarla. Por eso no dudó cuando en 1946 el entonces presidente del Senado, Luis Muñoz Marín, la convocó junto a Jack Delano y al fotógrafo Edwin Roskam para que diseñaran un programa educativo dirigido a los adultos de la ruralía. Roskam, a quien Irene y Jack conocían desde la época de la Farm Security Administration, había llegado a Puerto Rico en 1937 a cubrir, en calidad de fotógrafo independiente para la revista Life, los sangrientos hechos de la masacre de Ponce. Por su parte, Jack Delano viajó en 1941 a Puerto Rico y a las Islas Vírgenes con la encomienda de documentar fotográficamente aspectos de la vida rural y urbana como fotógrafo de la Farm Security Administration o Administración de Seguridad Agrícola. Llegó una semana antes del ataque a Pearl Harbor y de la declaración subsiguiente de guerra con el Japón, lo que no impidió que su esposa Irene, que se había quedado en Estados Unidos, abordara un convoy militar para encontrarse con su marido en San Juan. Los delano permanecieron durante seis meses en Puerto Rico y tomaron unas dos mil fotografías en los sesenta y seis municipios de la isla. Irene y Jack regresaron a la isla cinco años más tarde para preparar la edición de un libro de fotografías de Puerto Rico. El libro, que era un proyecto becado por la Fundación Guggenheim, se aplazó y Jack Delano e Irene se integraron al grupo de fotógrafos de la Oficina de Información de la Fortaleza que Ed Roskam dirigía. Esta fue la circunstancia que hizo surgir las conversaciones con el presidente del Senado, Muñoz Marín, y la precisión que éste les hizo con carácter de urgencia para concebir un plan educativo a través de las artes visuales. Del documental, los libros y el cartel, que meses más tarde cristalizó con el nombre de Taller de Cinema y Gráfica de Parques y Recreo Público. La foto que les muestro ahora nos muestra el escritorio de Irene Delano, escritorio que guardo yo en mi casa celosamente para sus hijos. Y a la derecha pueden ver ustedes a Jack con un grupo de estudiantes que lleven una ocasión a su casa y el escritorio al fondo, pueden ver el escritorio al fondo que Jack continuaba usando. Este taller, el taller de Cinema y Gráfica de Parques y Recreo Público, fue inicialmente adscrito a esa comisión porque esta dependencia tenía plantas portátiles de electricidad y los jeeps que permitían llevar a aquellas comunidades rurales donde no había electricidad, los proyectores de películas necesarios para poder mostrar los documentales hechos en el taller de cine de Parques y Recreo Público. Con el propósito de ubicar en un contexto social y económico la realidad que vivió el país durante la década del 40 y parte del 50, considero que debo hacer referencia a algunos datos que nos ayudarán someramente a configurar ese momento histórico. Les voy a mostrar ahora varias fotografías de Jack Delano de aquella época en que tomó fotos en Puerto Rico. Entonces, en esos años 40, más del 70% de la población vivía en la zona rural, en el campo. La vivienda fluctuaba entre el bohío, techado de Enea o de otros materiales, y con setos de yagua, y las casas de madera techadas con planchas de zinc o, en el mejor de los casos, con tejas. Eran escasas las comunidades rurales que contaban con agua corriente o con energía eléctrica. El agua había que traerla del pozo o el chorro de la quebraba. Y la luz salía del quinqué si había con qué comprar gas. O de la vela que se le ponía a la imagen de la Virgen o del Santísimo. El desempleo pasaba del 30%. El analfabetismo rondaba el 35% y la Universidad de Puerto Rico contaba apenas con 5.000 estudiantes. Este es el fanguito. Algunos de ustedes recordarán. Tristemente. El movimiento pictórico y gráfico que arranca en los talleres de la década del 50 fue posible por la suma de algunas circunstancias de variada índole que propicia la efervescencia cultural en ese momento. En primer lugar, fue trascendental que la vida pública puertorriqueña estuviera en nuestras manos. Situación que se hace posible con la elección de Luis Muñoz Marín y una legislatura afín al programa de justicia social que Muñoz promulgaba, así como el arranque del proyecto Manos a la Obra con el subsiguiente desarrollo económico. En la fotografía que les muestro se encuentran los directivos del taller de Cine Amén Gráfica. A la izquierda está la secretaria de la comisión, Julio Enrique Monagas, que era el director de Parques y Recreo Público. Jack Delano a su derecha o a su izquierda y nuestra derecha Irene Delano, a la izquierda Ed Roskam, en el centro Miguel Ángel Barasorda y la otra persona cuyo nombre desconozco. Si alguien lo conoce, por favor, me lo indica. Por otro lado, el mejoramiento de las condiciones socioeconómicas propició el regreso al país de un número importante de jóvenes artistas cuyas familias se habían trasladado a los Estados Unidos durante la Gran Depresión y que ahora regresaban al país luego de años de estudios en México, España, Italia y Estados Unidos. Su participación habría de dar arranque definitivo al arte del cartel, el libro ilustrado, el grabado y a una pintura vinculada con las tendencias modernas. Como ya mencionábamos, la creación del taller de cine y gráfica de la Comisión de Parques y Recreo Público, transformado posteriormente en la división de educación de la comunidad, lugar de trabajo y experimentación para muchos de los jóvenes artistas que regresaban al país. Este va a ser un centro en ese sentido muy importante. En el 50, un grupo de artistas, entre los que se contaban los que trabajaban en la división de educación de la comunidad, fundaron el Centro de Arte puertorriqueño, también le llamamos el CAP, donde nació la tradición del Portafolio Gráfico Nacional. El Centro, fundado por Omar Tufiño, Félix Rodríguez Báez y José Antonio Torres Martíno, duró tan solo dos años, pero demostró la importancia del grabado artístico como una forma de comunicación popular y le dio una presencia ininterrumpida a la tradición gráfica en el país que nos ha colocado en el mapa artístico internacional. En 1952, por disposición legislativa se establece el Museo Príncipe de Puerto Rico, el Museo de la Universidad de Puerto Rico. En el 55, nació la institución cultural más importante del país. Ese año se crea el Instituto de Cultura puertorriqueña con el propósito de contribuir a conservar, promover, enriquecer y divulgar los valores culturales del pueblo de Puerto Rico. El ICP ha sido el responsable principal de haber creado en el país un estado de conciencia de lo puertorriqueño, puertorriqueñidad que ahora nadie niega, pero que entonces, en el 50, 50 y pico, tuvo muchos detractores, entre otros, el ala asimilista que argumentaba contra la creación del instituto por entender que no era necesario un instituto para promover una cultura cuya existencia negaban. Durante la década del 50, también importante, abren las primeras galerías de arte profesionales. La primera de ellas, la Galería Pintadera, fundada por el fotógrafo Samuel Santiago, la Casa del Arte de Guillermo Rodríguez Benítez y su hermana Ketty, y la Galería Taller Campeche, que establece el pintor Domingo García, y que fue escuela para jóvenes como Rafael Rivera Rosa, Santos René, Rafael de Gado Castro, entre otros. Pero volvamos al 46 y a las conversaciones que Muñoz, con los de Lano y Roscan. En una entrevista que hice a Irene en 1972, ella me indicó que Muñoz insistió en la urgencia de iniciar el proyecto educativo y les indicó que apenas contaba con recursos económicos para implementarlo. No obstante, aceptaron con entusiasmo la encomienda. No lo sabían entonces, pero ese experimento sería determinante en la transformación de las artes como instrumento al servicio de la gente. Las artes como herramienta educativa, formadora y transformadora. Se trataba de la vida, de la salud, la higiene, el entendimiento y la participación ciudadana para resolver algunos de los problemas más acuciantes que sufrían los campesinos en sus comunidades. Al proponerle a Muñoz un proyecto educativo empleando, como hemos mencionado, las artes del libro ilustrado, el cartel y el documental, también marcaba el arranque de lo que se convertiría en una década en la escuela puertorriqueña del cartel y el grabado y el caldo de cultivo para un cine puertorriqueño. Una nueva era en las artes y la cultura se iniciaba e Irene estuvo como protagonista a la cabeza de esa transformación. Aquí ven a Irene en una visita de campo con algunos de los artistas de la división que hacían dibujos para poder ilustrar de manera correcta los cuentos y las narraciones que esos libros presentaban. Irene dirigió desde sus comienzos el taller de gráfica. Este se estableció adaptándose a la situación económica precaria y a la ausencia de prensas litográficas y equipo moderno de fotorreproducción. Es por eso por lo que Irene decidió usar la serigrafía como técnica para la impresión de los carteles y también de otro material visual. Dicho proceso no requería el uso de prensas y solo era imprescindible la mano de obra que en esos tiempos resultaba menos costosa que la adquisición de las prensas. Sabemos que Irene conocía la técnica de la serigrafía, ya que su madre era propietaria de una fábrica de textiles en Toronto, Canadá, donde empleaban la serigrafía para el estampado de telas. Se tomó además en consideración para el uso de la serigrafía. La resistencia del pigmento a las condiciones del clima, ya que estos carteles, como pueden ver ustedes en esta fotografía de esta mujer frente a su casa, ya que estos carteles se colocaban en árboles, en el exterior de colmados y escuelas, en lugares expuestos al agua, al sol y en las demás inclemencias. Las ediciones de estos carteles constaban de dos mil ejemplares aproximadamente para la divulgación en las mil comunidades rurales de la extensión territorial que se deseaba cubrir. Este cartel, defiéndalos, lávenles las manos antes de comer, tiene en la parte inferior un círculo CPRP, que quiere decir Comisión de Parque y Recreo Público. Que también pueden ver en uno de los más bellos carteles que se han producido en Puerto Rico, diseñado por Irene, peligro, tape los alimentos, la mosca trae microbios, entierre la basura. Cartel que ustedes pueden ver con el otro de defiéndalos pegado en el exterior de esta casa de madera, esta humilde casa de madera. ¿Por qué decimos que es el más precioso? Uno de los más bellos, para mí al menos. Porque fue efectivo, porque salvó vidas, porque fue una forma de educar a la gente de manera muy sencilla, pero muy impactante. Para dar continuidad, aquí tienen otro cartel de la película Jesús Tepiñero, que también aparece pegado en una pared y también está diseñado en la época del parque y recreo público. Y aquí observan dos carteles de Irene, deportes para todos, hacia mejores viviendas. Y es consistente con la forma de diseñar los carteles, el uso de unas imágenes muy claras, generalmente colocadas en un plano cercano a nosotros, cercano al observador, con colores muy sencillos. En este caso, no creo que tenga el de la izquierda, tiene tres colores, el otro prácticamente igual, tres colores. Así que estamos viendo cómo la gente se hace partícipe de una actividad cívica, social, educativa. Cuando, para dar continuidad y alcance al trabajo educativo, se creó por ley en 1949, la División de Educación de la Comunidad. Y no puedo dejar de leer el preámbulo de esa ley, escrita a puño y letra, por el entonces gobernador de Puerto Rico, Luis Muñoz María. Porque estas palabras nos enseñan mucho algo que no debiéramos olvidar y que podría ponerse en práctica. El propósito de la educación en comunidad es comunicar enseñanza básica sobre la naturaleza del hombre, su historia, su vida, su forma de trabajar y gobernarse en el mundo y en Puerto Rico. Esta enseñanza dirigida a ciudadanos adultos se comunicará a través de películas, radio, libros, folletos y cartelones, récords fonográficos, conferencias y discusiones de grupos. Su objeto es proveer a la buena mano de nuestra cultura popular con la herramienta de una educación básica. En la práctica, esto significa darle a las comunidades y a la comunidad puertorriqueña en general el deseo, la tendencia y las maneras de usar sus propias aptitudes para resolver muchos de sus propios problemas de salud, educación, cooperación, vida social por acción de la comunidad misma. Además, la comunidad autoriza esta ley. Pues en la división imperó el trabajo colectivo. La primera prueba. Este cartel para la película Los Peloteros. Está diseñado, realizado por Irene y por Lorenzo Omar en el 51. Irene era la directora del taller. Omar se había incorporado al taller en el 50. Y trabajan ambos en esta magnífica imagen que se queda corta, pero que nos dice todo con la mitad, casi la mitad del cuerpo del niño fuera del espacio impreso. Pero no necesita que se diga más. Todo está expresado de una manera muy sencilla, pero muy elocuente en este cartel. Y observen que cuando la división de educación de la comunidad, cuando la comisión de parques y recreo, el taller que estaba adscrito a él, se transforma en la división de educación de la comunidad, queda entonces adscrita la división al departamento de instrucción. Era como entonces se llamaba a lo que conocemos hoy como el departamento de educación. Y lo dejo con una pregunta. ¿Educación? Bueno. De esa época, de esos primeros años de la división de educación de la comunidad, observan ustedes dos carteles muy distintos. Uno, el de la izquierda, de Julio Rosado del Valle, que participó brevemente en el experimento de la división diseñando carteles e ilustrando algunos de los libros, con una película llamada Vecinos. Y todos estos carteles tienen, miren ustedes en la parte inferior, ambos tienen una, dejan una franja libre para poder indicar dónde, el día y la hora, donde se va a proyectar esa película. De Lorenzo Omar a la derecha, una, un cartel para la película Una voz en la montaña. Y miren ustedes estos dos ejemplares tan hermosos, tan distintos y tan elocuentes ambos. El de la izquierda de Francisco Palacio, del año 50, para una película dramática, porque el puente es la historia de una, de un barrio que carecía de la facilidad para poder llevar a los niños de un lado al otro, del río. Y hay un momento en que la crecida se lleva a un niño que muere. Y entonces esa película lo que muestra es la acción de la comunidad para construir un puente y evitar así las desgracias. Pero sobre todo la voluntad de la gente para hacer las cosas por sí misma. Aquí, ese taller de impresión de serigrafía, así era como trabajaban para imprimir esos miles de carteles que iban a transformar, ayudar a transformar la vida en las comunidades. Esta imagen no se ve muy clara, pero para que ustedes observen, el director de fotografía, Ed Roskam, arriba. Luego tienes como música original de Jack Delano. Así que tienen ustedes aquí un grupo de gente trabajando creativamente para presentar lo mejor de lo que tienen a esas comunidades. Quiero decirles rápidamente, Ed Roskam, el fotógrafo que vino a cubrir para la revista Live, la masacre de Ponce, en el 37. Conocía a Irene y a Jack desde que trabajaron en la Farm Security Administration y dirigía el archivo fotográfico de Fortaleza. Este fue el primer director del taller de cinema y gráfica de parques y recreo público hasta el 49, en que entonces pasa a dirigir la sección editorial brevemente de la División de Educación de la Comunidad. Y poco después lo sustituye René Márquez, que fue su director, el director de la sección editorial durante muchos años. Luego dirigió la división Fred Weil, que fue director de la Fundación Julius Rosenwald y que tuvo una participación muy importante como director de la División de Educación de la Comunidad. Aquí tienen las portadas de algunos de los libros que se produjeron en la División y eran los instrumentos que se entregaban en las comunidades para entonces discutir con los adultos los temas que estos abordaban. Tienen ustedes, por ejemplo, La Mujer y sus Derechos, Las Manos y el Ingenio del Hombre, Cuentos, El Significado del Desarrollo de la Comunidad, El Cooperativismo y tu Alimentos para su Familia, Son todos temas que tienen que ver con una mejor vida, una opción de mejor vida en las manos de la gente. Pues esos libros se discutían, se entregaban a las comunidades, a los adultos, y de hecho en la primera página dice, este libro pertenece a, y decía familia, y entonces la persona ponía su nombre, los que supieran escribir, ¿verdad? Porque no todos sabían leer y escribir, pero tenían el instrumento para ir poco a poco aprendiendo de ellos con las ilustraciones. Y esta era la forma en que se reunían en las comunidades, la gente, era en círculo, nadie mandaba, los líderes eran todos ellos que empezaban a presentar sus preguntas, sus dudas y sus opciones para resolver los problemas. Y aquí tienen un cartel de Rafael Tufiño, celebrando los 25 años de la división, que toma como punto de referencia esa fotografía de esa comunidad reunida. Y para celebrar los 25 años de la división, pues, desarrolla esta imagen. Aquí tienen algunos de los libros de cómo se vive en distintas partes del mundo, sobre la superstición, de cómo llegaron, este es el primer libro, el de la izquierda, el primero que se imprimió en la división, de cómo llegaron a Puerto Rico la caña, el café, el tabaco y muchas otras cosas. Y dice, libros para el pueblo número uno. Aquí está Irene en el taller de la división de educación de la comunidad, que posiblemente ustedes conocen, pero les recuerdo que la división se estableció en lo que fue el mercado de San Juan, y que hoy día es el museo de San Juan, que queda frente a la perla. Este fue el lugar donde se estableció la división, donde estaban los talleres de impresión de serigrafía, los talleres para la filmación de películas, para hacer escenografía y filmar parte de las películas en ellos. El cartel tiene una presencia muy importante en este momento y está vinculado directamente con la obra de Irene Delano. En este caso, qué peligro, la amenaza, es una película filmada para ilustrar a la gente y tiene los peligros del agua cuando no está limpia. El cartel es de Julio Rosado del Valle y tiene, de hecho, las características de su pintura de ese momento, ese color ladrillo o amarillo que tiene la niña, es característica de la pintura en ese momento. Pues en este ambiente de trabajo colectivo, en ese diálogo entre pintores, escritores y cineastas, con una mujer al frente, algunos artistas, algunos artistas, y tengo que mencionar, tanto Félix Rodríguez Váez como Torres Martínez, no quisieron trabajar en la oficina gubernamental y con Irene, imagínense, una mujer y americana. Fue imposible convencerlos. La misoginia y los prejuicios pudieron más. Por suerte para Puerto Rico y para los artistas que se sumaron a este esfuerzo, Irene establece una forma de trabajar que en parte convirtió el lugar en un taller escuela donde las lecciones se aprendían en la marcha con las opiniones y sugerencias de los pares. Yo les muestro ahora un documento en muy mal estado de conservación, no sé dónde se encuentra en este momento, pero este es el nacimiento del Portafolios Plenas, que es un conjunto, un portafolio gráfico, que diseña Irene Delano con la colaboración de Lorenzo Mar y Rafael Tufiño. Las imágenes de este portafolio fueron magistralmente trabajados por estos dos artistas, que trabajaron en linoleo las imágenes. Esta es una de las plenas, qué bonita es, incorporando la música que la transfiere la plena, la escribe, la transfiere en el pentagrama Jack Delano, la portada de ese portafolio, ¿verdad?, que es el objeto donde podemos guardar los grabados, también lo diseñó Irene. Y aquí tienen, por ejemplo, el linoleo Cortaron Helena, y observen ustedes en la parte inferior izquierda, en la parte, perdón, superior izquierda, el esquema, ¿verdad?, el boceto de cómo se tendría que trabajar el grabado de Cortaron Helena, así como Santa María, la plena Santa María, Líbranos de todo mal, Ampáranos, señora, de este terrible animal. Y la plena, para los que no conozcan, esta forma de expresión popular puertorriqueña, es un, decimos que es el periódico popular. Se cuentan aquí los sucesos, las historias, las situaciones que se dan en las barriadas, y se canta y se baila. Y los muchachos de Cataño, en este caso, el grabado está hecho por Lorenzo Mar, los dos anteriores son de Rafael Tufiño, este es de Lorenzo Mar, de los muchachos de Cataño que no pueden contrabandear porque el gobierno tiene una lancha, la ven ustedes acá arriba, que juega con los golfos del mar. Tiene mucho humor este grabado porque los muchachos de Cataño, Cataño es un pueblo costero, se encuentran escondidos, aparte del barco donde van y botando al agua, el pitorro o el ron clandestino, están ellos escondidos en el mangle con un policía, con su macana, buscándolos para llevar a cabo, si puede, el consabido arresto. Gracias. Irene dio forma al taller y a la manera de trabajar. Fue de primordial importancia su determinación de usar la serigrafía como medio para la impresión de los carteles, incluso para algunos libros. De esta forma, los artistas comenzaron a familiarizarse con ese medio de impresión que se convertiría, junto con la silografía, el grabado en madera, en el medio privilegiado por nuestros artistas para sus trabajos gráficos. En 1952, Irene y Jack renuncian a sus puestos de trabajo en la división. Sobre su partida, me dijo en 1992 Jack, y cito, nos fuimos juntos los dos, a la misma vez. El trabajo de la división no lo considerábamos un trabajo permanente, sino una oportunidad para establecer el programa y entrenar al personal. Considerábamos que habíamos cumplido con nuestro cometido, que los puertorriqueños podían correr el programa sin nosotros, eran capaces y estaban entrenados. Cierro la cita. Al renunciar a la división, se abre una nueva etapa en la vida de Irene, como creadora de imágenes y sus espacios. Irene decide dedicarse al diseño gráfico de forma independiente. En su residencia en el barrio Sabanayana, en Río Piedras, en el camino que hoy nos lleva a San Juan Capistrán, establecen el taller donde comparten trabajos ella y Jack y se enriquecen uno del otro con un continuo diálogo y el juicio crítico que formaba parte del diario ¿Qué hacer? Desde ese momento, Irene comenzó a recibir comisiones para diseño de publicaciones de empresas privadas y oficinas de gobierno. Lo que ustedes están mirando ahora se llama un bueno, esta es una portada de un de una grabación de una carátula de disco pero vamos a hablar ahora del libro de artista Los aguinaldos del infante es un libro de arte que diseña Irene Delano para acompañar uno de los textos poéticos más hermosos de la obra de Tomás Blanco fue producto del trabajo nuevamente colaborativo trabajo colectivo de la artista el poeta y la composición musical de Jack Delano esta glosa de epifanía como Tomás Blanco la llamó fue narrada por Leopoldo Santiago Lavandero e interpretada por Jesús María San Román al clavecín Harold Colette Viola y María Esther Robles y Armida García Soprano esa grabación se transmitió el 5 de enero de 1955 por WIPR como regalo a los niños de Puerto Rico y posteriormente se hizo el libro el disco que ustedes miran en esa imagen fue producido por el instituto en los 60 por el instituto de cultura puertorriqueña en los años 60 Los Alguinaldos del Infante ese libro es un libro de artista esta es una categoría en el mundo del libro que está pensado y diseñado con el rigor y los criterios de una obra de arte generalmente está impreso cuidando cuidando el empleo de los mejores materiales puede tratarse de una edición muchas veces es una edición firmada y numerada como puede ser un grabado los libros diseñados por Irene muchas veces con la colaboración de Jack entran en esta categoría la edición original de Los Alguinaldos del Infante incluyó 17 imágenes en serigrafía con 2.000 copias y 5 colores cada una impresas en Puerto Rico la primera edición se agotó rápidamente y se produjo una segunda edición también en serigrafía esas son las dos únicas ediciones en serigrafía las que se hicieron posteriormente las imágenes se reproducen mecánicamente no con la serigrafía que ya entonces resultaba muy complicado y muy costoso y se imprimieron esas imágenes en una compañía que de recién fundación Pava Prince de la que hablaremos más adelante bueno pues miren ustedes cómo Irene trabajaba el el yo creo que observar los estudios y los bocetos preparatorios de un trabajo como este nos permite entrar en la intimidad del proceso creador que requiere una concienzuda investigación para alcanzar una narración visual consistente estilísticamente y en este caso como tema religioso las justas referencias bíblicas y también las licencias poéticas a la izquierda pueden ver ustedes en esta columna unos primeros bocetos bastante rápidos otros con mayor detalle que en la imagen de la derecha ven un poco más adelantado en su precisión llegando en su compañía todo un Dios poderoso en cuanto a Belén llegaron posada del punto pidieron nadie les quiso hospedar porque tampoco le vieron los pajarillos del bosque al ver pasar los esposos les cantaban melodías con sus trinos armoniosos alegría 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 y placer que la virgen va de paso con su esposo hacia Belén bien miren ustedes que que forma de trabajar estas imágenes a la derecha ustedes ven un cartel que hizo Jack posteriormente y que titula alegría 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 pero estas son las imágenes que se pegaron a mano al libro de los aguinaldos del infante creo que es una de las tener haber podido conservar los bocetos y tenerlos para ver cómo se va transformando la imagen creo que es uno de los momentos más bellos de todo este proceso aquí tienen nuevamente un boceto a lápiz muy sencillo y a la derecha inferior los tres reyes con los sabios asombrados ante la ante el anuncio ante la la maravilla que va a ser ese milagro y tienen ustedes en este caso el boceto a la izquierda bastante terminado pero pueden comparar las diferencias entre uno y otro ya en la impresión serigráfica con mayor intensidad de color que es como la serigrafía la tinta serigráfica si uno quiere que tenga esa intensidad pues puede alcanzar les muestro otro de los trabajos de diseño de Irene en este caso un sello conmemorativo de la elección del primer gobernador en 1948 este fue comisionado a Irene Delano un sello muy sencillo con la imagen de la transformación industrial y la fuerza del voto como instrumento para esa transformación bueno para hay un libro que posiblemente ustedes conozcan que se llama las ropas del emperador las nuevas ropas del emperador The Emperor's New Cloth que está publicado por el Random House en 1971 este libro que es muy distinto al que ustedes acaban de ver los aguinaldos del infante parte de un cuento de Hans Christian Andersen lleno de gracia y de humor en los espacios narrativos se insertan motivos y elementos puertorriqueños y caribeños que ustedes pueden ver como las casas de San Juan el carro de Piragua los balcones los medios puntos las plazas la vegetación y hasta encontramos en las actividades cotidianas una partida de dominio pero esa es la forma de dibujar y narrar las escenas esta es la portada del libro este es el cartel para anunciar la exposición de las ilustraciones en la casa del libro y aquí tienen ustedes una de esas páginas pues es la forma de dibujar y narrar las escenas su composición y el uso del color transparente y acuoso que el libro alcanza una sorprendente y armoniosa articulación de espacios y personajes Irene trabajó el libro con acuarela por eso mantiene esa sensación transparente clara todas las imágenes este libro se ganó muchísimos premios internacionales y también en Puerto Rico observen ustedes como bueno aquí vemos a Juan Ponce de León ¿verdad? colocado en esta plaza una iglesia no es la iglesia San José propiamente pero la plaza nuestra las plazas nuestras la calle adoquinada la gente asomada los balcones el niño que es un elemento que se repite a lo largo de toda de toda de todo el libro pueden verlo ustedes aquí con este pájaro dorado aquí tienen aquí tienen al niño la barbería y la gente asomada curioseando la la llegada de la figura el detalle de la plaza el mar al fondo las casas el carro de piragua los adivinadores los sacerdotes la gente que ríe que sonríe y nuevamente la plaza con la gente reunida para observar el anuncio para observar el momento en que viene con su nueva ropa el emperador todo el mundo es curioso todo el mundo estaba ahí esperando y quien va a revelar y a develar la verdad no va a ser otro que un niño fíjense que hermosa esta imagen como se mueve la tela transparente una tela también acuosa y reúne en el centro a las figuras que están curioseando y esperando el momento todos esperan excitados Leonardo da Vinci hace una entrada indirecta la señora con su rolo no creo que pertenecería a esa época pero aquí está con también las frutas con la piña y entonces aparece el emperador con su nueva ropa ante los rostros sonreídos de la mayor parte del público y es el niño el que revela la verdad pero si está desnudo y miren ustedes que interesante la diversidad de rostros de expresiones de tonos de color de ropaje esa diversidad que es característica de este libro y de los trabajos de Irene y de Jack menciono también porque creo que es muy importante el libro en busca del maestro Rafael Cordero estos libros generalmente los hacían Irene y Jack en edición bilingüe de manera que pudieran tanto en Puerto Rico como en Estados Unidos y otros lugares tener acceso para poder leer los textos bueno pues en busca del maestro Rafael es un libro que Irene y Jack tenían planeado hacía tiempo pero Irene muere en el año 82 se queda la idea en rescoldo se queda en espera retoma el tema porque a Jack y a Irene le interesaba mucho el tema de la negritud de la esclavitud de la relación en la sociedad puertorriqueña y hace la historia en busca del maestro Rafael el libro un libro muy hermoso esta es una de las ilustraciones al comienzo del libro donde si ustedes observan a la izquierda está el maestro Rafael los niños a la derecha un pasillo un saguán que nos deja ver las matas de plátano al fondo un crucifijo el maestro Rafael era un hombre muy muy católico muy religioso su mesa de trabajo él era tabaquero y observen ustedes como le hace un guiño Jack Delano a la pintura de Francisco Oyer una pintura póstuma sobre Rafael Cordero tienen a Rafael Cordero la mesa de trabajo el crucifijo las pinturas ese espacio donde podemos ver hojas de plátano y los niños en su cordial y cotidiana realidad el de la historia general y natural de las indias por Gonzalo Fernández de Oviedo una obra seminal de ahí nace el libro The Conquest and Settlement of the Island of Porinquen por Puerto Rico que le comisionan a Irene y Jack una organización muy importante que se llama Limited Editions Club es una gente que publicaba libros de gran calidad artística libros de artistas libros de de Matisse de Picasso etcétera y Irene y Jack deciden y seleccionan el tema de la obra de de Fernández de Oviedo porque conocían un profesor en Estados Unidos que estaba haciendo una traducción de la obra de la historia general y natural de las indias así que aprovechan esa traducción para poder entonces insertar ocho imágenes de que diseña Irene de la historia natural de las indias en la acepción de Puerto Rico la serigrafía nuevamente es la forma de ilustrar a color se ilustra también con dibujos muy sencillos en blanco y negro que hace Jack las imágenes a color las hace Irene y aquí tienen el libro algunas de las ilustraciones en los márgenes con ediciones limitadas y firmadas el libro por cierto creo que todavía puede adquirirse en la casa del libro entonces un tema que nos interesa a todos y que practicamos en algún sentido es la tarjeta de navidad la tarjeta de navidad como tantas cosas que suceden en los años cincuenta se convierte y asume una identidad indiscutiblemente criolla con acento de nuestras tradiciones y formas de celebración en el año cincuenta y tres Lord González y Sarah Chique fundaron Pava Prince que fueron los que imprimieron las imágenes de los aguinaldos del infante esa empresa habría de cambiar el rumbo de la tarjeta navideña en nuestro país sus fundadores se percataban de que había un público deseoso de expresar en sus propios términos la felicitación de navidad y desarrollan con la participación de nuestros artistas un tipo de tarjeta único impreso en serigrafía ese fue un género que también recibió la cuidadosa atención de Irene y ese affair de la tarjeta de navidad y de Irene comenzó desde el inicio de Pava Prince en el año cincuenta y tres entre los artistas que contribuyeron a lo largo de los años a diseñar las tarjetas de navidad que muchos de nosotros guardamos como tesoro están Lorenzo Mar Rafael Tufiño Irene Jack de Lano Rafael Río Rey Julio Rosado del Valle Francisco Rodón Mirna Báez Isabel Bernal Manuel Hernández Acevedo y una gran cantidad de artistas prácticamente todos nuestros artistas en algún momento hicieron tarjeta de navidad con Pava Prince o las hacían también independientemente en sus talleres pues de ese minucioso acercamiento al trabajo y a la investigación salieron algunas de las tarjetas más memorables de Pava Prince son diversos los acercamientos que hace Irene algunos se repiten a episodios bíblicos otros se me están imágenes nacidas de manuscritos medievales iluminados están las que tienen un claro acento puertorriqueño las que se refieren a situaciones relacionadas con el impacto negativo del hombre sobre la naturaleza y aquellos cuyos protagonistas son niños son distintos acercamientos aquí vemos en esta en esta suma de ocho imágenes algunas son de Jack Delano y son posteriores a la muerte de Irene esta por ejemplo de los reyes caminando por el cañaveral porque después de todo vienen a Puerto Rico el ángel asombrado y asustado ante el desarrollismo de esas carreteras que observan ustedes en la tarjeta postal de la derecha que es de Jack estas tres son de Jack Delano de Irene son las tres de la izquierda las que tienen los tres reyes navegantes porque tienen que llegar a nuestra isla naturalmente luego está la tarjeta postal tomada de las imágenes de los aguinaldos del infante y de la obra de de las crónicas los indígenas también celebrando lo suyo la tarjeta de la derecha para los que interesen el tema de las tarjetas de Pava Print son esta esta es de Irene también pues esta tarjeta se hizo especialmente para la la autoridad de energía eléctrica ustedes pueden ver los postes y y esas tarjetas de Navidad tuvieron una la primera tarjeta de Navidad que hizo Irene la hizo para el gobernador de Puerto Rico que le pidió que diseñara la tarjeta de Navidad y desde ese momento y de hecho hasta después de haber dejado la fortaleza de haber dejado de ser gobernador Muñoz continuó utilizando y pidiendo a Irene diseños para sus tarjetas de Navidad para las felicitaciones aquí tienen una de esas tarjetas que hizo Irene para el gobernador Muñoz Marín de la Navidad del 61 abajo dice la fortaleza que es la residencia oficial del gobernador y a la izquierda los tres reyes magos con sus banderines con el escudo el cordero pascual la palma y la fortificación símbolos de Puerto Rico también los niños forman parte de esa festividad y un texto con celestas celestes voces oído intonar gloria en las alturas y a los hombres paz los niños siguen pintando siguen formando parte de ese repertorio de imágenes los ángeles entre palmas llegan con el regalo al niño y en la parte inferior otra referencia a los villancicos yo soy Vicentillo y vengo a cantar y el niño tiene en sus manos un cuatro puertorriqueño y a la izquierda pues adorando los pastores al niño con San José y la Virgen y claro una casa de San Juan para ambientar en el lugar apropiado la escena esta tarjeta incluye el aguinaldo el antiguo aguinaldo de Navidad brincan y bailan los peces en el río brincan y bailan por ver al niño nacido preciosa también imagen de Irene como esta de los caballitos de los reyes vanos y les muestro estas dos imágenes que ya conocen para que ustedes vean la diferencia en la calidad de impresión entre una impresión serigráfica que es la de la izquierda y una impresión en offset que es el de la derecha la de la derecha es una tarjeta postal que le pidieron a Irene de Lano UNICEF de las Naciones Unidas para utilizarla imprimieron tres millones de tarjetas para utilizarla internacionalmente y una de las de las aportaciones que yo creo más interesantes y olvidadas de Irene es una revista que fue la revista oficial para el turismo en Puerto Rico que se llama ¿Qué pasa? pero ustedes ven el diseño de Irene a la izquierda y el diseño de la derecha de lo ¿Qué pasa ahora? y ustedes ven dos mundos distintos la considero que uno de los trabajos más importantes de Irene por su alcance y difusión fue el diseño gráfico de esa revista para la compañía de turismo revista que debía ser hoy ejemplo de estudio para la formación de diseñadores gráficos como directora gráfica logró establecer una marca de calidad que se prolongó por 21 años ella fue directora de esa revista hasta el año 80 las fotos seleccionadas eran de extraordinaria calidad las portadas siempre resultaban metáforas de lo puertorriqueño en sus diversas expresiones el conjunto de las revistas resultaba ser un documento que merecía conservarse luego de su partida fue otra la historia la revista ¿Qué pasa? se convirtió en un shopper cuando la burda política partidista pudo más que el buen criterio y el buen gusto con su profunda voz de mujer empoderada la voz de Irene era muy singular una voz bien grave dejó una huella de excelencia y perfección en sus diseños fue maestra y lo constatamos desde los primeros carteles diseñados en el taller de gráfica de la administración de parques y recreo público que fue la génesis de la división de educación de la comunidad lo confirmamos en los bocetos para los grabados del portafolio gráfico plena en las ilustraciones y la organización espacial de los libros y en las tarjetas de navidad todo lo que ha salido de la mano de Irene de Lano es el encuentro del artista con su concepción de la forma y en ella el significado del objeto y su relevancia social de las mejores vidas que se dan son las que van en pareja así fueron Irene y Jack siempre juntos esa dualidad y colaboración es un rasgo que persistió a lo largo de los años hasta la partida de Irene en el 82 y hasta después hasta la muerte de Jack desde decía Jack que todo lo bueno salía de ella que si había errores eran de él esa era la figura esas son las figuras de Irene y Jack que espero que conozcan un poco mejor a través de estas imágenes y de esta narración de una vida de unos americanos puertorriqueños que son dignos ejemplos de lo que debe ser un norteamericano en Puerto Rico ojalá hubiera más muchas gracias profesora Teresa ha sido una presentación extraordinaria como no podía ser de otra manera a mí en lo personal me ha gustado y fascinado muchísimo conocer alguna de las facetas de Irene que no conocía más que lo usual o lo general que uno tiende a leer por ahí pero para no seguir yo extendiendo me quiero dejar ahora con ustedes a la compañera Magali para las preguntas y comentarios que están apareciendo ahora en el chat y para que la profesora pueda contestar y reaccionar recuerden que al final si tienen tienen preguntas y quieren conversar directamente con la profesora pueden hacer la manita de la aplicación Zoom y se les deja el espacio para que puedan dialogar con la profesora Magali tienes la palabra sí primero por supuesto felicitar a la doctora Tío yo creo que José lo dijo muy bien una extraordinaria presentación para las personas que no somos de historia del arte pero que de alguna manera pues sí habíamos escuchado el nombre de Irene habíamos visto incluso algún libro de los que hay aquí en el Centro de Investigaciones Históricas y en otras bibliotecas habíamos podido ver pues algo de esos diseños de ella pues ha sido muy, muy ilustrativo yo quiero comenzar antes de formular las preguntas o comentarios que hay en el chat hay varias cosas no las han entrado ahora recientemente y no las he podido observar pero sí quiero señalar algo que es que como parte de los fondos documentales que tiene el Centro de Investigaciones Históricas hay en la colección de micropelículas hay dos carretes que provienen de la United States Farm Security and Office War Information que lo mencionó verdad la doctora Tío y quiero leer un poquito de lo que contiene sobre todo no solo para las personas que están escuchando en este momento sino para los que después vean esta grabación son fotografías tomadas por los fotógrafos Jack Delano y Edwin Roskam durante los años 1937-38 41 al 42 y unos que están sin fecha son fotografías de Puerto Rico y su contenido es socioeconómico principalmente agrario azúcar tabaco arroz café piña tomate pesca comercio industria de la aguja y otros se presentan diferentes imágenes sobre trabajadores de la caña y familias huelgas de trabajadores del azúcar vida cotidiana lugares sembradíos tierras maquinarias centrales azucareras fábricas de tabaco fiestas y bailes juegos tiendas plaza de mercado instrumentos musicales tareas domésticas vestimenta arrabales juicios de los nacionalistas y otros también posee fotos de las islas vírgenes algunas de estas fotografías pertenecen a la Puerto Rico Reconstruction Administration mejor conocida por sus siglas PRA y el resto al proyecto de Farm Security Administration entonces y están disponibles por supuesto para que cualquier usuario que desee consultar las pueda hacerlo vamos entonces déjenme mirar un segundo aquí en el chat ahí comienzan hay varios comentarios de felicitación ¿verdad? y también quiero señalar perdón que luego de escuchar la doctora Tío simplemente confirmamos lo que José y yo pensamos cuando organizamos esto y cuando seleccionamos la figura tanto Irene Edelano como como que fuera la ponente la doctora Tío que que fue acertado ¿verdad? que tenía que estar en este ciclo definitivamente dice Manuel Martínez una gran artista presentada con excelencia y sensibilidad por la profesora Teresa Tío que sí sabe del cartel y del arte gracias por esa maravilla hasta pronto la doctora María José Nélez Castro señala hermosa y apetitosa presentación de la rica obra de Irene Edelano que tantas veces pasa desapercibida entremezclada con la fuerte figura de Jack felicidades a la doctora Tío por su extraordinaria conferencia el doctor Miguel Santiago también considera que fabulosa su su presentación que ha aprendido muchísimo él es bibliotecario ¿verdad? del sistema de bibliotecas de la Universidad de Puerto Rico otra persona de nombre Nancy Santiago señala que fue una maravillosa presentación que ha sido un verdadero manjar gracias a Teresa por su generosidad de compartir sus conocimientos un verdadero placer escucharla la doctora Sandra Enríquez que es catedrática jubilada de la Universidad de Puerto Rico Mutuado y que será la persona que presente charla la última charla de este ciclo el 14 de abril próximo señala que no conocía de las tarjetas de Navidad y mucho menos de la revista que pasa que por lo tanto pues es ha sido para ella también un gran aprendizaje aquí hay una pregunta en la fórmula nuestro Emanuel Chaparro Puig Chaparro perdón dice gracias por su estupenda presentación podría mencionar brevemente algunas de las escuelas artísticas que influenciaron la obra de Irene Edelana pues yo creo que Irene es que se va formando en Estados Unidos que estudia música y que estudia artes gráficas artes plásticas está muy al día con lo que está sucediendo en las artes tanto con la fuerza de las artes mexicanas que se han estado que han tenido presencia en Estados Unidos con la figura de Diego Rivera como con sobre todo con la con la obra de los artistas de la Farm Security Administration que son cientos de artistas que desarrollaban y hacían carteles y anuncios todos con un enfoque de carácter social y desde ese punto de vista la la escuela si queremos identificar una escuela la escuela es la fuerza para decir las cosas con claridad no es que Irene quiera manifestar su creatividad para ella satisfacer esas necesidades estéticas es que esa estética está al servicio de otro que es lo que es el cartel el cartel es una obra democrática es una obra que va a estar que debe estar observándose públicamente ya no porque estos medios terribles de los zoom y de las computadoras nos han quitado el gusto de ver las cosas en la calle ¿verdad? pero en ese sentido yo creo que lo que podemos hablar es de un arte pensado para comunicar claramente a la gente y lo podemos ver a lo largo de toda de toda su su trayectoria como artista muchas gracias por su respuesta nos consta que Emanuel pues no tiene micrófono disponible si él quisiera comentar algo más o formular alguna otra pregunta por favor a través del chat si en lo que en lo que surge eso yo voy a formular una tengo la curiosidad de saber conociendo ¿verdad? lo que sucede en este país con mucha de la documentación etcétera ¿verdad? que se produce a lo largo de la historia se ha producido a lo largo de la historia le pregunto ¿dónde terminó lo que se produjo en la DIBERCO? o sea ¿existe alguna institución acogió ese material? ¿se puede consultar en algún lugar? sí prácticamente todo lo de la DIBERCO está en el Instituto de Cultura puertorriqueña en el Archivo General de Puerto Rico que tenemos que defender abrazo partido una de las instituciones más importantes nuestras y siempre ha estado acechada y ahora peligrosamente siente uno ¿verdad? que se van que se van debilitando nuestras instituciones educativas y culturales pues en el en el en el Archivo de Imágenes en Movimiento por ejemplo están todas las películas de la División de Educación de la Comunidad que pueden ir a verse se puede gran parte de esos archivos y fotografías de Jack Delano están en el Archivo General otras están en la Biblioteca del Congreso en Washington pero prácticamente todo ese material está ahí ahora los documentos y el archivo de Jack está en NYU se trasladó desde la Fundación Muñoz Marín que debió haber tenido la visión de mantener esa colección allí pues se trasladó finalmente a Estados Unidos pero va a estar disponible que es lo bueno que las cosas aunque estén lejos pero pueden estar también cerca muy bien antes de continuar Emanuel Emanuel Puy Chaparro escribió en el chat excelente respuesta al comentario de la democratización del medio soporte diagonal soporte del arte dialoga incluso con los manifiestos de algunas agrupaciones artísticas de la época muy bien correcto entonces entonces antes de continuar nuestro compañero Josué Camaño ha solicitado un turno para expresarse adelante Josué nuevamente gracias profesora por haber aceptado la invitación y por la magnífica conferencia quiero volver a donde se encuentran los materiales me interesa específicamente los carteles de Irene todas esas hermosuras que usted presentó y las postales eso también se encuentra en el ICP y en el archivo general los carteles los carteles están en el Instituto de Cultura en el archivo en el archivo del instituto yo creo que en el en el archivo artes plásticas yo creo que en el archivo general también hay carteles ahora de las dos colecciones de carteles más importantes en Puerto Rico son la del Instituto de Cultura y la del Museo de la Universidad de Puerto Rico que está toda en línea pueden encontrar todos esos carteles en línea entran al Museo de la Universidad y entonces toda la sección de carteles son miles las tiene el museo y las tiene disponibles para que las podamos ver si le pregunto porque algunos los había visto en publicaciones verdad que se han hecho a través de los años pero nunca había visto el de la mosca aquellos que se hacían para colocarlos en los espacios públicos verdad sobre salubridad sanidad lo que sea eso no los había visto y esos son los que me interesaría en algún momento ver verdad en original esos los tiene el Museo de la Universidad están aquí en la Yupi ah perfecto y están en la Yupi o sea que el Museo de la Universidad acuérdate que ese es el Museo Príncipe sí sí el primero verdad que no tiene presupuesto señores y sigue trabajando y no tiene presupuesto así que señor presidente disponga de los recursos como debe ser muy bien gracias profesora a usted yo no sé si debería decir esto pero para añadir a lo que acaba de decir la doctora Tío de que no hay presupuesto también la directora del museo la profesora Flavia Marichal Lugo se retira o se jubila en diciembre próximo eso es otro gran golpe para el museo vamos a ver qué sucede ahí porque ellos han podido seguir funcionando por las gestiones que ha hecho la profesora Marichal bueno continuamos de la Fundación Puerto Riqueña de las Humanidades y de propuestas que han hecho el National Endowment han logrado llevar a cabo una serie de actividades en el museo pero en la universidad como institución los ha dejado al margen y esto es una vergüenza muchas gracias por su comentario seguimos con el comentario pregunta creo vamos a ver si hay una pregunta aquí que es la del doctor Marcial Ocasio director del Departamento de Historia del Centro de Investigaciones Históricas dice una hermosa y rica presentación sobre una mujer que añadió a la riqueza cultural de Puerto Rico una pregunta en las en las imágenes del libro del emperador y sus ropas algunos de los dibujos me recordaron una serie de muñequitos y sus imágenes que se presentan en televisión sobre el emperador sobre el emperador inca son muy similares será que las copiaron de ese libro sabe usted algo al respecto pues no pero me gustaría ver esas otras imágenes porque podrían tener relación podrían estar vinculadas pero no puedo no los conozco vamos no conozco esas imágenes así que pasaré por su oficina para que me la muestre gracias doctor Ocasio usted quiere comentar algo sobre esto o abundar sobre esas imágenes o verdad o algo más si no es que me gracias Teresita gracias por una tremenda presentación este hay una es un es un grupo de 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 muñequitos ¿no? donde hay un emperador flaquísimo es una mujer bruja que es comiquísimo este pero las imágenes de ese emperador y de los incas que están son muy parecidas a las que tiene el libro que tú presentaste el primer libro ¿no? de el emperador y su del 71 este libro es del 71 y me me parece muy singular ¿verdad? porque son muy parecidas la verdad habría que que ver si consigo el uno de esos para tenerlo aquí cuando tú pases muy bien gracias pues gracias muy amable gracias a usted gracias a ambos dice Lorna Martínez Toledo excelente charla aprovecho para extenderles la invitación a esta actividad que llevaremos a cabo el lunes 13 de marzo parece que es algo relacionado con Tufiño es que no lo puedo leer completo dice Tufiño a 15 años de no sé si la persona que lo escribió Lorna Martínez tiene micrófono disponible y quiere dejarnos saber a qué se refiere hola saludos sí buenos días excelente actividad y gracias al profesor Freddy Gutiérrez que me compartió el enlace y pude conectarme yo soy la vicerectora del recinto de CUPEI de la Universidad de Ana G. Méndez y me interesó mucho el tema cuando recibí la invitación por parte de él y quiero aprovechar para entonces extenderle la invitación que este lunes 13 de marzo en el recinto de CUPEI tenemos un conversatorio sobre Rafael Tufiño a 15 años de su partida y vamos a conversar sobre su obra pictórica y su relación estética y vivencial con el viejo San Juan y contaremos con la presencia de la doctora Isaura Díaz que publicó recientemente el libro El te fue al su abuelo estará el hijo de don Rafael Tufiño Pablo Tufiño y estará también Nick Quijano quien compartirá sus perspectivas de Tufiño como otro artista sanjuanero así que les extiendo la invitación y con mucho gusto los recibiremos allí de ustedes estar interesados en participar y se va a transmitir la actividad pues voy a acotejar porque se estaba se estaba coordinando para transmitirla esta tarde tengo una reunión con los organizadores así que espero que sí de todas formas pues en la página de de Facebook de la universidad pues atentos porque si en efecto se va a compartir un enlace pues lo hacemos por ese medio pero están invitados magnífico muy bien muchas gracias por la invitación muchas gracias a la doctora Lorna Martínez aprovecho para indicarles que si nos envía la imagen o el anuncio que tengan sobre la actividad a la cuenta del Centro de Investigaciones Históricas con mucho gusto la podemos compartir ¿verdad Josué? si yo la acabo de bajarte el enlace que envió la vicerectora y creo que llegué a compartirla no sé si se vio en imagen en pantalla y la podemos circular con mucho gusto si me comparten el correo electrónico la información de contacto se las envió claro que sí se la coloco ahora mismo en el enlace gracias continuamos pregunta la doctora Sandra Enríquez si la doctora Tío conoce el libro Sabios Árboles Mágicos Árboles claro ese libro es uno de los libros bueno para mí es uno de los más bellos libros que se han hecho en Puerto Rico con un texto colaborativo con Inés María Mendoza que fue desde el primer momento miembro de la Junta de Directores del Fideicomiso de Conservación de Puerto Rico Inés María Mendoza y Jack e Irene fueron muy grandes amigos y colaboradores y el libro que es un libro que ilustra Jack Delano es un pequeño libro que le muestra a los niños sobre todo la importancia del árbol y está hecho con tanta sencillez y efectividad que de ahí fue que partió el interés por por esta compañía de de libros raros y de libros especiales para publicar y encargarle a Irene y Jack la publicación del libro sobre la conquista y colonización de Puerto Rico ese libro se debiera reeditar se ha hecho en varias ocasiones no sé si está disponible ahora yo siempre lo tengo por aquí en algún sitio cerca de hecho tengo una taza allá atrás con la imagen de la portada del libro Sabios Árboles Mágicos Árboles Muchas gracias por su respuesta no quedan en este momento no quedan más preguntas ni comentarios en el chat pero como es costumbre ya si alguien de las personas que está conectada al Zoom desea preguntar algo o comentar algo a través del micrófono este es el momento mandamos un par de minutos por si alguien dice yo ¿qué dijo yo? sí ahí está la profesora Nilce Badi Fusa catedrática jubilada del programa de Historia del Arte adelante profesora Fusa yo me opongo a lo de jubilada somos catedráticas jubilosas exacto bueno vamos hola Nilce hola hola Tere me fascinó la conferencia llegué la mitad me perdí la mitad pero como la van a dar de nuevo creo sí sí está grabada está grabada pero excelente y cada día estoy más a rematar con Irene Delany cada día es como una cosa cada día la descubro más vamos a decirte se encuentro una gran mujer sí y además que hay la fuerza de su arte es una cosa fascinante casi tiene como como una cosa naiv pero a la misma vez es más allá sí ella tiene algunos trazos que son como naiv como para resaltar de hecho hay una yo no sé si es un problema que tengo con la vista óptimamente pero hay una imagen que hasta la vid tridimensional que está pintada en como si tuviera un hiler o sea como lo digo el contorno estuviera pintado con un dorado y entonces ella dependiendo del tema verdad pero ella usa mucho por ejemplo los aguinaldos del infante es una presencia de lo bizantino de la edad media de imágenes como de la edad media en que a veces se usan dos puntos de vista para representar algo que lo puedes ver de frente como lo puedes ver desde el aire la manera de simplificar la imagen y a la misma vez es una visión bastante compleja de la realidad no es una cosa simple verdad es querer abarcarlo todo de una manera más completa sí sí no pero a mí me parecía fascinante como como si la línea tuviera una segunda capa sobre el sobre el trazo digamos y entonces se viera un poco con más relieve vamos a decirlo en esa parte ya como si quisiera resaltar algo en específico eso se logra también en la serigrafía cuando sacas un poco de la imagen la sacas un poco de la línea de contorno y entonces se produce ese efecto de tridimensionalidad ok se saca de registro bueno pues felicidades nuevamente que sigan dando yo lo que quiero es que la gente se interese en estos temas sobre todo el arte puertorriqueño que no tenemos un lugar no tenemos en puerto rico esa galería nacional que iniciamos y que cerraron hace 10 años como es posible que la colección más importante y completa de arte puertorriqueño hasta los años 70 no esté disponible para el público el instituto de cultura tiene una obligación de mostrar esa obra las estamos viendo siempre en reproducciones y no podemos los 26 campeches que tiene el instituto señores ¿por qué no podemos verlo? 25 porque se robaron uno y no bajo mi administración con usted muchas gracias a ambas por ese diálogo entiendo que mi compañero Josué Camaño ha vuelto a solicitar un turno ¿es correcto Josué? si si es una pregunta sencilla a los que están aquí presentes ¿hay profesora algún libro dedicado a la obra y figura de Irene un libro ¿verdad? o no nunca se ha hecho un trabajo académico sobre su obra figura hubo hace ella nace en el 19 se hizo una celebración en la casa del libro que es una institución con la que tanto Jack como Irene estuvieron vinculados toda la vida se hizo una exposición muy hermosa de la obra de Irene ahí se pudo ver prácticamente de los dibujos los bocetos los estudios que ella hizo a lo largo de los años incluyendo diseños de escenografía para ballet donde Jack hizo la música por ejemplo para ballet de San Juan ellos también fueron muy amigos de Gilga Navarra y de Ana García toda esta gente estaba haciendo cosas por la cultura y haciéndolos en colectivo en conjunto no hay un solo libro dedicado a Irene hay varias publicaciones esa historia de Irene se puede ver en parte a través de la de un libro que publica Jack que se llama Photographic Memories Memories ¿verdad? este libro hace la historia de ambos porque que están siempre juntos pero nadie le ha dedicado en Puerto Rico una tesis un libro a recoger toda la gestión de ella y hay una tesis no la conozco pero debe haberla así que me comprometo a buscarla escuchando porque uno yo la conozco en parte de Irene como otros personajes de la época pero por por referencia en otros libros casi no abundan las obras monográficas sobre estos personajes entonces creo que meritaría si no se ha hecho que que se haga una obra magna sobre la obra de Irene ¿verdad? su figura todo esto que usted ha recogido en la mañana de hoy sus aportaciones culturales políticas todo invitamos al público a que se sume a que alguien exacto y que podamos tener en un futuro que algún joven chica o chico de esta nueva de esta nueva generación generación se interese por hacer una investigación profunda de la obra de Irene y de Jack porque pueden estar los dos juntos perfectamente claro Jack se conoce más la fotografía la música Jack es una de las primeras personas que hace música electrónica en el mundo no sabía que estaba haciéndolo pero lo estaba haciendo la división para musicalizar las películas claro como no tenía muchos recursos pues vamos a coger la grabación echarla para atrás y para adelante y ahí salía algo nuevo diferente si es que la verdad la necesidad es la madre de la invención y en ese momento había muy poco muchas cosas había pocas cosas a mano pero que la gente tenía el interés y la cabeza para producirla gracias profesora nuevamente a usted muchas gracias gracias a ambos continuamos con denme un segundito porque se movió el chat ahora pregunta nuevamente Emanuel Puchaparro dice pensando en la preparación musical de Irene ¿sabe si participó en alguno de los proyectos musicales como el festival Casals? no pero por ejemplo cuando se transmitió la primera vez Los Aquinaldos del Infante ay señores ustedes tienen que oír esa grabación esa narración de Pauline Santiago Lavandero pero cuando por primera vez se tocó quien tocó el clavecín un clavecín construido por Peter Peter Hoss que era el marido de Ellen Hoss que fue periodista del Sun One Star pues fue Irene quien tocó el clavecín porque la música se toca con clavecín viola y ahora no recuerdo y ella tenía una formación musical pero directamente con el festival Casals el que tuvo más relación y con Don Pablo ambos ¿verdad? pero desde el punto de vista profesional fue Jack que era director del WIPR fue director general de WIPR durante casi 10 años y los las transmisiones de los conciertos del festival Casals los hacía WIPR con la dirección de Jack Delano imagínense ustedes lo que es que un músico que además tiene el ojo del fotógrafo y el camarógrafo porque era cineasta esté dirigiendo a las cámaras para la transmisión es otra cosa porque a veces nosotros vemos que está tocando la viola y entonces la cámara está mirando está apuntando que se yo a la flauta hay que saber de música para poder transmitir un concierto correctamente hay que tener la dirección y eso Jack lo hizo magistralmente y Jack y Irene eran amigos de Don Pablo y de Martita ¿verdad? tenían mucha afinidad y hay mucha fotografía de ellos juntos colaborando y dialogando muchas gracias el doctor Miguel Ángel Santiago que hace hasta hace unos años fue director de sistema de bibliotecas de la Universidad de Puerto Rico en Río Piedra ha hecho una rápida búsqueda con respecto a Irene Delano y aparecen varias cosas dice Irene Delano en su centenario es un libro de 2020 debo entender que se recibió en colección puertorriqueña y pues entiendo me corrige el doctor Santiago si estoy equivocada que aún no está disponible está en el proceso ¿verdad? de que lo cataloguen etcétera también menciona en inglés Visual Artists and the Puerto Rican Performing Arts 1950-1990 The Works of Jack and Irene Delano de Antonio Martorell Jaime Suárez y Oscar Mestey Villamil este ese está ese tiene entiendo que tiene número está en la biblioteca de artes en la Lázaro la biblioteca Lázaro y tenemos uno más que dice Irene Jack Delano en Puerto Rico este también está en circulación de la biblioteca Lázaro y por lo menos acá en el Centro de Meteoraciones Históricas hay un par de libros también como el que el de Puerto Rico mío está aquí y el Irene Delano mírelo ahí mírelo ahí joven ella y abajo ya con cierta edad este y está también el de el de Maestro Cordero que ya habló y alguno que otro más no recuerdo por ejemplo el de Irene Jack Delano en Puerto Rico es un catálogo pequeño es un catálogo que publicamos con motivo en el 80 con motivo de una exposición que organizamos Flavita Marichal Miyuka Somoza y yo para el Museo de la Universidad de Puerto Rico que fue la última vez casi que vimos a Irene que poco después muere y es una exposición donde el catálogo es un catálogo pequeño porque en esa época acuérdense que los catálogos se hacían de una manera pues casi casera porque no había muchos recursos para poder publicar lo que hacemos ahora que son casi libros magníficos con una gran una profusión de imágenes etcétera pero me interesa mucho el de lo que está en colección puertorriqueña la biblioteca de las artes que me daré la vuelta porque este que dice que es Martorell Mestey y quien más decía le digo ahora Antonio Martorell Jaime Suárez y Oscar Mestey Villamil tiene fecha de publicación de alrededor de 1997 ese es el que tiene título en inglés que le leí hace un rato no debe ser un libro no no debe ser un libro debe ser algún folleto posiblemente pero nada lo buscaremos porque me gusta mucho no fíjese es que lo perdón es que lo he leído mal lo de estos nombres de Antonio Martorell Jaime Suárez y Mestey es parte del título realmente quien quien publica esto es Nelson Rivera dice aquí que es el volumen 9 y que tiene 232 páginas sí pero no es exclusivamente de eso son posiblemente no son sobre varias personas sobre varias pero entre ellos está ella muy bien gracias ok entonces permítame ver que hay cosas nuevas aquí y tengo que estar subiendo y bajando aquí hay algo más de Emanuel Emanuel dice ah ok no de Emanuel de un comentario de Facebook dice Lisset es posible que sea un error y que sea Lisset pero bueno Rodríguez excelente conferencia estoy de acuerdo que hace falta conferencia sobre el arte puertorriqueño de temas de identidad cultural reconocer que es un tema de crecimiento en nuestra nuestro capital cultural y social el doctor Miguel Ángel Santiago que le mencioné el bibliotecario le dice a usted doctora que está a sus órdenes para cuando haga la visita a la biblioteca muchas gracias esas son todas las preguntas y comentarios que había en el chat si no queda nadie que quiera comentar o preguntar directamente en el micrófono entiendo que debemos dar por finalizada la sección de preguntas y comentarios antes de irme agradecer a todas las personas que se conectaron tanto en el zoom que son las que yo puedo ver como en el facebook y a las personas que participaron con preguntas y comentarios y por supuesto a nuestra invitada de hoy que espero que haya sembrado en todos incluida yo la curiosidad o el interés por saber un poco más acerca de esta disciplina por un lado del arte y por otro lado de la figura de Irene incluso de Jack Delano paso entonces con mi compañero pero hay alguien que está solicitando un turno el profesor Ocasio perdónenme doctor Ocasio adelante por favor y quería hacer un comentario que en el departamento de historia tenemos un 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 tercer elemento de investigación que es la historia cultural y esta conferencia abre un mundo maravilloso porque Irene Delano fue una de varias mujeres artistas que han añadido a la agencia cultural puertorriqueña o sea que hay otras verdad Baez y varias otras más desconocidas todavía pero que han aportado muchísimo enriquecido nuestro caudal cultural que es fundamental para entender a un pueblo hay una cantidad gracias profesor hay una gran cantidad de mujeres desde el siglo XIX que están presentes en las exposiciones que eran copistas muchas veces y en a comienzos del siglo XX están las tres Luisa María Luisa Pene de Castillo que es importantísima porque es la que crea la el departamento de arte de la Universidad Interamericana de San Germán y maestra de maestros fue la maestra de Noemí Ruiz que es otra pionera y está Luisa Geiger está Luisina Ordóñez y tenemos una cantidad de mujeres que están ahí y que tenemos que seguir trabajando investigando sobre ella muchas gracias quiero añadir entonces antes de finalizar que yendo por la línea que ha señalado el doctor Ocasio de la historia cultural en este ciclo precisamente tres de las ocho ponencias o charlas ¿verdad? están vinculadas con la cultura en Puerto Rico desde el punto de vista pues empezamos con la doctora Perales que dio una charla sobre la doctora Victoria Espinoza ¿verdad? en la representación del teatro del drama hoy que tenemos la doctora Tío con el arte de Irene de Lano y perdón y la semana pasada que estuvo la doctoranda Noelia Lorenta que presentó lo que es parte de su tesis doctoral que está trabajando sobre la figura de María Rodrigo Bellido que fue una compositora y directora si no me equivoco de música y profesora de este recinto ella era española y llegó a Puerto Rico a raíz del exilio ¿verdad? al que tuvo que enfrentarse durante la guerra civil española pasó primero por Colombia luego estuvo en Puerto Rico así que digamos por decirlo de alguna manera las tres áreas que se estudian aquí en las humanidades que todos tenemos que estudiar es drama música y arte están representadas en este ciclo que creo que también eso es importante para que después puedan utilizar esta grabación como ¿verdad? una herramienta más de estudio dentro del área cultural ya que hablan de esa historia cultural creo que debieran insertar una figura también olvidada y muy importante como maestra de música como poeta como patriota como sufragista que es Trina Padilla de Sanz hija del Caribe que no la oímos no la menciona nadie y es una mujer que tuvo un importantísimo papel no había artista pintor escultor escritor cantante que llegara a Puerto Rico que no pasara por Arecibo a la casa de Trina Padilla de Sanz eso era como una especie de 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 ungirse en la vida puertorriqueña cultural puertorriqueña pasar por la casa de Doña Trina en Arecibo su casa hoy día es la casa museo Trina Padilla de Sanz y ella muere en el año 1957 vive 93 años formó estudiantes en música a lo largo de 6 7 generaciones y creo que sería otra de esas figuras que merecen estudiarse y divulgarse porque es ejemplar su vida y su obra agradezco ese comentario y lo voy a unir algo que dijo el doctor Ocasio al principio cuando estaba en su saludo en su saludo me parece que fue en el saludo antes de comenzar Josué y yo que fuimos las personas que organizamos este ciclo pues escogimos ¿verdad? una serie de mujeres sabiendo que se iban a quedar otras muchas ¿verdad? incluso siempre hay otras que no son tan conocidas o las mujeres en general dentro de la historia de Puerto Rico dentro de la creación de la sociedad puertorriqueña pero eso no quita que en algún momento más adelante podamos hacer una segunda parte de este ciclo y que podamos incluir a otras mujeres como y tomaremos en cuenta por supuesto a Trina Padilla lo que necesitamos es que una mujer haya escrito sobre Trina Padilla para poder hacerlo pues te la consigo pues magnífico magnífico bienvenido entonces mira lo que pasa es que Trina es mi bisabuela ah ok entonces no puedo dejar no puedo dejar atrás a Lola jamás y no tengo que decir ni su apellido porque Lola es Lola Lola Rodríguez claro Lola Rodríguez tío bueno pues nada acordado acordado queda que en algún momento le haremos un segundo ciclo y que ya usted pues nos va a colaborar de esa manera con la figura de Trina Padilla pues ahora sí entonces damos por cerrada hay algo más hay una persona Nancy Santiago señala que Carmela Eulate Sanjur es otra olvidada son tantas las mujeres invisibilizadas bueno pero poco a poco vamos sacando a la luz algunas igual para finalizar ahora sí la doctora Sandra Enrique que es la presidenta fundadora de la asociación puertorriqueña de investigación de historia de las mujeres pues también ha sacado la luz a unas cuantas ellas tienen un coloquio que se celebra el día 23 de marzo próximo y el tema este año es mujer religiosidad y espiritualidad me parece si no estoy mal va a ser en la Universidad de Puerto Rico en Tuado y luego algunas de las de las charlas pues contenido el texto se coloca en el blog de la asociación ahora sí cerramos la sección de preguntas y comentarios y pasamos con Josué para el cierre de la actividad adelante Josué muchas gracias Magali antes de ir finalizando nuestro agradecimiento a todos los presentes tanto a través del espacio de Zoom como a través de la red social Facebook y también nuestro agradecimiento a la más de 40 organizaciones o grupos culturales que han enlazado con nuestro Facebook institucional y a su vez están retransmitiendo esta actividad muchas gracias a todos esos equipos asociaciones y colectivos culturales de Puerto Rico el Caribe y fuera de la región a la profesora Tío por supuesto nuestro agradecimiento desde el día uno que la contactamos rápidamente dijo que sí y ha estado con nosotros en el día de hoy sabiendo nosotros que tiene mucho trabajo que tiene muchos compromisos más allá de lo que tiene en el ámbito académico gracias profesora por haber estado con nosotros y por esta fabulosa conferencia gracias por la invitación y cuenten conmigo en cualquier otro momento encantado gracias antes también de finalizar quisiera saber si el doctor Marcelo Caso sigue por ahí para una palabra de despedida y luego unos anuncios de cierre y nada más agradecer nuevamente a nuestra querida colega y amiga a doctora Teresita Tío por esta magnífica presentación que abre puertas igual que las otras que se han hecho a seguir estudiando a la mujer en Puerto Rico y su contribución en numeración en todas las facetas de la vida porque no se puede decir que en una particular y agradecerle por supuesto a mi equipo del centro de investigaciones históricas por haber creado este magnífico ciclo que me parece muy bueno para el país y para la academia puertorriqueña especialmente en el aspecto de la historia cultural que es una de las áreas que vamos a seguir trabajando en el departamento nada muchas gracias a todos por habernos acompañado y muy buenos días muchas gracias finalmente gracias a todas y a todos por habernos acompañado como todos los viernes en este ciclo de charlas organizado por el centro de investigaciones históricas de Puerto Rico gracias al personal del centro la bibliotecaria Magaly Cintrón Boulder a la archivera Yadira Tirado a la editora Miriam Lugo este servidor José Camañodones y en particular nuestro director el doctor Marcial Ocasio tanto director del departamento de historia como director del centro de investigación histórica y por supuesto no se nos puede quedar nunca nuestro decanato a la decana Agnes Bosch que también siempre han estado facilitándonos y apoyándonos en todos los esfuerzos aquí en el centro de investigaciones y más nuevamente profesora Tío muchísimas gracias por haber estado con nosotros en la mañana de hoy ha sido fabuloso recuerden que esto queda grabado en las redes sociales eventualmente va a edición y se colgará el producto final en nuestro canal de YouTube para beneficio de todos y todas aquellas que quieran volver a consultar estos videos que son fenomenales en sí mismos que son señales no Gracias por ver el video.